Raquel, hablar de Marcos Katz, podríamos estar horas y horas y horas, ¿sí? Así es. Y podríamos hablar de mucho, de todo lo que hizo, pero él alguna vez, y yo platicé alguna vez con él, me dijo que su mayor logro, no era su mejor, y su mejor negocio no fue la aerolínea, los encendedores, fue su esposa y sus hijas, y sus hijos. Que ahora son también nietos y bisnietos. Sí, definitivamente. Digo, fue todo el deseo, pero que fue su mejor inversión, irse a Israel, primero irse al otro lado del mundo por la esposa para traérsela. Bueno, no fue exactamente así. Él, cuando se escapó de la guerra de Polonia, pasó por Istambul, donde iban todos los refugiados, para poder irse a Palestina, y llegó a Palestina. Conoció a mi mamá en Istambul, que también ella estaba en camino a Palestina. Mi mamá ya vivía allá, mi mamá se fue al año de edad, nació en Polonia también, y al año de edad se fue a Israel, a Palestina. Pero fue a visitar a sus abuelos a Polonia cuando la guerra empezó. Y se quedó un año atrapada en Polonia hasta que logró salir. Y en ese momento, en ese ínterim, coincidieron en Istambul y se conocieron. Mi mamá tenía 10 años y mi papá 13. Y después mi mamá regresó a Palestina, mi papá logró llegar a Palestina, y cuatro años después se encontraron en la calle. Qué curioso, graciado. Así es. Y mi papá le dijo a sus amigos, yo conozco a esta chica. Y ellos le contestaron, claro, nos vas a decir que conoces a todas las chicas guapas. Mi mamá era una belleza, es todavía una belleza, pero de joven era... Entendemos de dónde salieron las hijas y las nietas, ¿verdad? Gracias. Detenía las miradas, detenía realmente... Es más, cuando ella llegó a México, todo el mundo recuerda la israelí guapísima que llegó a México. Entonces, sí, empezaron a salir, se reconocieron, empezaron a salir, y unos años después acabó la guerra, la guerra todavía no había acabado, y mi abuela, que es la mamá de mi papá, fue sobreviviente de Bergen-Belsen, en un campo de concentración, y llegó a Palestina también, pero llegó en muy mal estado de salud. Y su médico le dijo que tiene que buscar otro tipo de clima, porque en ese tiempo en Israel había los hamsinim, calores muy fuertes, y tenía ya una hermana en México, y una tía en México, tenía familia en México, y decide irse a México, y mi papá, que ya había vivido tres años sin su mamá, no la quiso dejar ir sin que la acompañe. Corrégime una cosa, cuando tu papá llegó a Israel, no sabía que su mamá, o sea, tu abuela, tu abuela, vivía. No. Él pensaba que había fallecido, ¿verdad? No, él nunca pensó que falleciera. Le habían dicho que probablemente, y él tenía la esperanza. Le dijeron a mi abuelo, a su papá, le mandaron un telegrama que mi papá conservó hasta el día de hoy, en donde dice que mi abuela falleció. Mi abuelo se sentó shibe, y mi papá se fue al cine, porque dijo que su mamá sigue viviendo. Wow. Y nunca creyó que había muerto. Una mañana se despertó y le dijo a su papá, me voy a Haifa, porque mi mamá va a llegar. Y así como lo oyes, mi papá siempre tuvo una intuición impresionante, un sexto sentido. Llegó a donde llegaban todos los sobrevivientes que llegaban a Palestina, de Europa, y que les daban tres días para demostrar que tuvieran un hermano, un hijo, un padre en Palestina, y se podían quedar, si no los mandaban a Chipre. Claro. Y mi papá sintió que su mamá venía con esta gente, y llegó a donde estaban los refugiados, y empezó a gritar Golda Katz. Y entonces un señor se le acercó y dice, ¿estás buscando a Golda Katz? Y dijo, sí. Pues yo la conozco, ahorita le hablo para que venga. ¡Qué bárbaro! Y ahí estaba su mamá. Y lo primero que le dijo, mi papá se había vestido con el único traje que tenía y corbata, para recibir a su mamá, y lo primero que le dice su mamá es, hace mucho calor, quítate esa corbata. Y entonces demuestra que su hijo la saca, y no se siente bien, pesaba 35 kilos, tenía disentería, y deciden irse a México. Y se van a México, mi papá con sus papás. Y le dice a mi mamá, yo mando por ti, espérame, nos vamos a casar. Mi mamá tenía 18 años, mi papá tenía 21. Se va mi papá a México, llega primero a Monterrey. Donde es maestro, profesor. Donde es primero maestro y luego director. Del colegio Hatikba, porque pusieron en algún artículo, el que se llamaba Amagen David, pero se llama Hatikba el colegio. Y es dos años director de esa escuela. Luego se muda a México y empieza a dar clases en la Yarni. Y un año después, ya había juntado dinero durante tres años para el boleto de mi mamá. Todavía le faltaba la mitad. Y el patronato de la Yarni le da la otra mitad con la condición que mi mamá venga a dar clases. Y entonces manda por ella, después de tres años de no verse, yo me imagino... Digo, además aclaremos, además aclaremos que no eran años en donde había celular, teléfono, es más, no había el teléfono así. Hacer una llamada de larga distancia a Israel podría costar más que el boleto, si es que se podía llegar, mandar una carta que se iba por barco, tardaba días, semanas, semanas, meses. Digo, estamos hablando más de un amor que empezó cuando tenía uno 13 y 10 años. Se escribían cartas, mi mamá conservaba una maleta con todas las cartas, porque eran cartas diarias que los dos escribían durante tres años. Wow. Tienes mil cartas ahí. Y manda por ella, mi mamá llega a México, se queda en casa de mis abuelos, de los papás de mi papá, y unos dos, tres meses después se casa. Wow. Qué interesante. Y lógicamente, pues eso da otro impulso a su vida, empieza la familia, llega tú, llegas tú, llegan todos los demás hijos. Dime, ¿en qué momento, sí, él se siente tan identificado con la comunidad, con el mundo y con la gente, y empieza a hacer tanto por la gente? ¿Qué fue lo que le dio? O sea, ya sabemos que fue sobreviviente. ¿Tú qué opinas que fue así como que…? Mira, él hacía por la gente desde el principio. Sí. Porque estaba metido mucho en la comunidad, en comités, en todo lo de comunidad, estaba muy involucrado, hasta que se dio cuenta que tenía que empezar a hacer negocios, porque no estaba ganando más que lo que un sueldo de un maestro. Claro. Y se dio cuenta que nunca iba a superarse de esa manera. Entonces, en ese momento dejó los comités a los que ya estaba y decidió que iba a poder ayudar de otra manera. Y fue cuando empezó con sus primeros negocios, que primero fundó la Cámara México-Israel, empezó a exportar carne de México, empezó a… Con encendedores. Con encendedores. O sea, empezó poco a poco a hacer importaciones y exportaciones. Y de ahí después compró la fábrica de Olimpia con un socio, que es una fábrica de plásticos. Y luego… Y ahí se fueron dando hasta todo lo que… Se fue dando todo lo que hizo. Pero en todo momento siempre mi papá decía una cosa muy interesante. Decía que la gente no sabía que de cualquier manera él siempre va a dar, porque él daba por lo menos el 10% de lo que ganaba para hasta acá. ¿Era un hombre religioso? Yo creo que era profundamente religioso. No usaba peyes y no usaba sombrero de los que usan los… Las cadenas porto de Olimpia. Los jazidín. Los jazidín. Pero mi papá viene de una familia de jazidín. Él usaba peyes cuando era niño. Los nazis se lo cortaron. O sea, un niño de 11 años que un nazi lo agarró en la calle y con unas tijeras le cortó sus peyes. Que fue un trauma tal que se metió debajo de su cama y no salió en tres días. Oye, todo eso sí lo platicaba, ¿eh? Hay mucha gente que vivió el holocausto que lo platicaba poco. ¿Él se los relató a ustedes como hijos? Todo, todo nos lo relataba, siempre. Nos relataba que una vez comió la comida de un gato porque no tenía que comer y había un recipiente que le habían puesto un gato para comer y se lo comió a él como niño porque no había que comer. Nos contó de cuando le cortaron las peyes. ¿Llegó a algún campo él? No, 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 él se escapó. Él recibió una carta en donde lo citaban para un campo de trabajo y ese día fue cuando se escapó con su papá. Su mamá no fue con ellos porque su mamá estaba esperando el permiso de salir de sus papás, o sea, de los abuelos de mi papá. Entonces quedaron en encontrarse en X lugar y mientras mi abuela, que siempre fue un gran ejemplo para mi papá, le dijo a mi abuelo, llévate al niño, sálvalo y yo cuando tenga el permiso de mis papás me voy con ellos. El problema fue que ese permiso era una visa, fíjate qué cosa tan increíble, era una visa para Sudamérica, quién iba a decir que después iba a terminar en México. Y encontraron los nazis que eran visas falsas, entonces mi papá y mi abuelo lograron pasar, pero de alguna manera les informaron a los demás que quien pase con esa visa lo iban a matar en el lugar. Entonces mi abuela recibe las visas, los pasaportes de sus papás y de ella, de ella ya tenía, y deciden no irse. Y los agarran, sus papás son asesinados en Auschwitz y ella es llevada a Bergen-Belsen. ¿Cómo se salva de Bergen-Belsen y llega a Israel? Porque eso debe ser bastante interesante. O sea, porque además, como ya nos platicaste, para tu abuelo, ella había sido asesinada, para tu padre no. O sea, el por sentimiento, no por otra cosa. Además él tenía, digo, yo no sé qué tanto lo conociste, pero él sentía las cosas y él sabía. Él sabía, él sabía, hemos estado contando anécdotas entre los nietos y los hijos, de que ayer o antier apenas hoy una anécdota de una sobrina, Batia, la hija de Ariela, que dijo que cuando dio a luz que mi papá le habló en la mañana, a las cinco de la mañana, y le dijo, ya nació, y le dijo, ¿cómo sabías de que iba, de que ya me fui al hospital? Dijo, porque anoche soñé contigo y sé que hoy iba, hoy iba a nacer tu bebé. ¡Guau! Cosas así, o por ejemplo, cuando Goldie iba a nacer. Goldie es la, mi sobrina, la hija de Tzvi, la mayor. Y entonces mi papá le dijo, no habían ultrasonidos entonces, y entonces mi papá le dijo, soñé que Goldie tiene doble cordón, tienen que sacarla ya, porque si no, no va a sobrevivir. Y nosotros siempre le hemos hecho caso a mi papá, la verdad es que los cuatro hijos siempre hacíamos caso de lo que nos decía, porque siempre probaba que estaba correcto. Y entonces la indujeron, y tuvo a Goldie, a su hija, que tenía doble cordón, tenía doble cordón, y que el doctor dijo que si se hubiera quedado más tiempo, probablemente no hubiera sobrevivido. ¡Guau! Entonces cosas así, entonces lo de su mamá no era por sentimiento, porque no quería que estuviera muerta, sino porque él sentía que estaba viva. No, por el sentimiento que me referiría, él sentía que estaba viva todo el tiempo. Así es. ¿Y entonces cómo salió ella de Bergen-Belsen y todo? Pues cuando se acabó la guerra. Ah, fue liberado, qué bueno. Sí, fue liberado. ¿Y tu papá cómo salió por las visas, pudo salir por las visas? ¿Cómo se escapó tu papá? Por, se fue por Trieste, en Italia, se fueron, duraron mucho, primero por, varios países de Europa llegaron a Istambul, y de Istambul ya tomaron el barco. El problema... Llegando para llegar a lo que era Palestina, a Israel. Para llegar a Palestina. El problema es que estuvieron como un año ahí, porque no los dejaban los ingleses, no los dejaban ir. Mi papá se fue como huérfano, así lo dejaron ir. Y a mí... Y iba su papá al lado. Y su papá estaba, se quedó en... 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 Istambul, y mi papá estaba, tenía 14 años, y mi papá estaba logrando, estaba, mientras tanto, negociando, porque ya era un negociador entonces, que liberaran, que dieran permiso a mi abuelo de entrar. Es más, ahí hay una anécdota muy simpática, porque la persona que estaba encargada de permitir a los judíos entrar por parte de los judíos que estaba en relación con los británicos, esta persona, mi papá fue con él, y le dijo, mi papá está en Istambul y necesito que me lo... que lo liberen, que le den permiso de entrar. Si no le dan permiso de entrar, no lo dejan salir de Istambul. Entonces le contestó el señor, mira, un judío más, un judío menos, en estas épocas ya no hace diferencia. Mi papá agarró una silla que estaba ahí y se la... se la rompió en la cabeza del señor, 14 años tenía. Lo metieron a la cárcel a mi papá por hacer eso. Bueno, no era... o sea, digamos que era... Y entonces el señor le dio miedo que cuando mi papá saliera, porque lo metieron por muy poquito tiempo, que cuando mi papá saliera, le iba a hacer algo. Y entonces liberó a mi abuelo. Qué bueno. Y le dio el permiso de entrada a Palestina. Metos muy extraños de negociación, pero eficaces a fin de cuentas. Cuando alguien te dice que la vida de tu padre no es importante, y que un judío más, un judío menos, no hace diferencia, y volvió a ver a este señor ya como adulto, en Israel. Sí, en Israel. Y luego conoció a su hijo también. Es más, su hijo vino a la Shive. De este señor. Sí. Qué curioso, cómo van dando vueltas la vida en un momento dado. Él fundó la Cámara México-Israel, por ejemplo, en México. Y hoy en día Israel es uno de los países con mayor cantidad de negocios con México. No nada fundó la Cámara México-Israel, sino él fue el pivote más importante para que se dé el Tratado de Libre Comercio entre México e Israel. ¡Guau! Eso fue súper importante. Y hoy podemos ver cómo cambió. A lo mejor en ese momento alguien decía México-Israel. ¿Qué importa? Hoy en día, y acabamos de leer un reportaje y también una nota en Diario Judío, que después de Estados Unidos, el segundo lugar, o uno de los, segundo o tercer lugar, en cuestión de inversiones en México, es Israel. Y eso se lo tienen que agradecer una gran parte a mi papá. Porque la Cámara de Comercio México-Israel fue lo primero. Pero él invirtió el tiempo, viajó con Cedillo a Israel para que se firmara. O sea, él fue el más importante para lograr la firma del Tratado Libre Comercio México-Israel. Oye, y como, dejando un poquito aparte de eso, como papá, ¿cómo era? Porque, después de oír lo de esto, cómo negociaba, los presentimientos que tenía, ¿cómo era como papá? Después de todo lo que pasó. Mira, te quiero decir, era un papá, por un lado, muy cariñoso, muy, que la gente, le cuesta trabajo creerlo, porque tenía una figura muy imponente, a nuestros compañeros de la escuela les daba miedo venir a la casa, por su fuerte personalidad, no porque haya hecho algo. No, no, yo lo conocí, era sentarte con él a platicar, tenías que ser directo, tenías que ser claro, era siempre muy propio, muy serio, era serio. Sí, y con sus hijos, muy cariñoso, muy cariñoso, muy generoso, de veras, no creo que haya mucha gente en el mundo tan generoso como mi papá, así como era generoso para dar destaca, era generoso con sus hijos, siempre. A mí constantemente me preguntaba, necesitas algo, quieres que te dé algo, te hace falta algo, siempre. Y no hablando nada más en cuestión monetaria, porque nos consta que si algo hacía Marcos, era, perdón que le diga, el señor Marcos, era ayudar, también siempre con algún consejo, con alguna ayuda, con algunos, no era nada más de cuestión de dinero, es más. Mi papá siempre estaba dispuesto a escucharnos, nunca, yo no me acuerdo en mi infancia, nunca, que me haya dicho, ahorita no tengo tiempo, siempre, siempre que decía, papá, tengo un problema, me decía, ven, vamos a mi estudio, vamos a platicar, cuéntame qué pasa. Era, eso, eso es una de las cosas que más extraño en este momento, que lo sentía, que no importa que se cayera el mundo, mi papá siempre iba a encontrar la solución, no importa que se me viera, viniera el mundo encima, siempre me iba a ayudar y siempre iba a estar ahí para mí, y no solo para mí, sino para mis hermanos, para los nietos, los nietos dieron un, un discurso en el panteón, en donde dijeron, lo importante que cada uno se sentía para mi papá, te quiero decir, la familia somos cuatro hijos, todos casados, 17 nietos, wow, y ahorita, el día de ayer nació la bisnieta número 26, 26 bisnietos, y para todos tenía siempre tiempo, porque además, y hay dos en camino, wow, felicidades a todos, felicidades a toda la familia, este, porque además el gran ejemplo de Marcos y de tu mamá también, de Adina, es impresionante, o sea, siempre dicen que atrás de gran hombre hay una gran mujer, tu mamá siempre no estaba atrás, estaba al lado, estaba al lado, y mi madre es una mujer muy sabia, muy, muy sabia, y mi papá siempre decía que él jamás tomaba una decisión sin consultarlo con mi mamá, toda la vida, y siempre lo decía y siempre lo hizo así, y muy sabiamente, porque mi mamá es sumamente sabia. Exactamente, además, además recuerdo, corregame si me equivoco, alguna vez tu papá nos dijo que en los peores momentos de crisis, en vez de desesperarse, hay que tomarse un tiempo, tranquilizarse, y pensar las cosas con calma, que el mundo no se va a acabar. Así es, mi papá nunca se dejó presionar con nadie. Exacto, y que además, después de vivir cualquier cosa, y estar en guerra, y vivir en situaciones de guerra, cualquier cosa era pecata minuta, en pocas palabras, por eso se daba el tiempo, estoy en lo correcto, más así era, tu papá cuando tenía que tomar, cuando estaba con ustedes, desde chiquitos, con nosotros era diferente, porque no, o sea, platicaba mucho las decisiones importantes, como que, a qué escuela vamos, o viajes, o cosas así, las hablaba con mi mamá, pero era un padre estricto, era un padre muy estricto con nosotros, pero era una, su forma de educación, pero al mismo tiempo que era estricto, era muy generoso, y muy cariñoso. Dime alguna anécdota que recuerdas tú, de, ya viste muchas, de todas, alguna tuya, alguna que te haya dejado así como, hijos, buena, manda, porque además, ahora en ese momento, además es de esas que dices, no me dejó ir a tal lugar, y con, o sea, porque así son los hijos, y creo que es importante, que escuchen, que no siempre, los papás estamos equivocados, porque además te sucede con tus hijos, y te sucederá que siempre, tú no sabes mamá. Bueno, a mí, yo era muy cercana a mi papá, y era, soy la más parecida a él, de los cuatro hijos, en personalidad, en forma de ser, entonces muchas veces, este, chocábamos, muchas veces chocábamos, en muchas cosas, y peleábamos, y luego nos encontentábamos, etcétera, y usaba algo conmigo, que no le funcionó, le funcionaba con los demás hijos, que era, por ejemplo, te voy a contar una anécdota, yo estaba como en primero, en segundo de secundaria, en segundo de secundaria, en plena adolescencia, y entonces, una amiga me invitó a ir a Veracruz, con su tía, y para mí, o sea, mis papás, mi papá no nos dejaba, ni siquiera, ir a dormir a casa, de otra, de amigos, o sea, decía, hay quien tiene su cama, y no tienes por qué, irte a dormir a casa de nadie, entonces, nunca, íbamos a dormir a casa, de amigos, cuando se acostumbraba, quedarte a dormir, y eso, claro, todavía sí, todo el mundo lo hacía, nosotros, no, entonces, me invita a mi mejor amiga, en la escuela, me invita, no estaba en secundaria, estaba en primero de prepa, me invita a Veracruz, con su tía, por una semana, y entonces, mi papá no quiere que yo vaya, naturalmente, si no me deja ir por una noche, menos por una semana, sí, ya me imagino la reflexión, tú no sabes, papá, su almiza, sí, y entonces, no quiere que vaya, entonces, me dice, mira, en las vacaciones, nos vamos a ir todos a Israel, pero tú decide, si crees que no es suficiente, irte a Israel, y quieres irte también a Veracruz, es tu decisión, y le dije, muchas gracias, papá, y me fui a Veracruz, te pregunta, ¿te llevó a Israel después? claro,